Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Después de realizar la pavimentación de la calle Sexta y los reparcheos en algunos sectores del municipio, la Secretaría de Infraestructura viene instalando reductores de velocidad. Culminando con las obras de reparación de vías, la Secretaría de Infraestructura instaló reductores de velocidad sobre la calle Sexta, recientemente pavimentada, y en la urbanización La Esperanza. Sí, continuando con nuestras actividades de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana, estamos en este momento realizando la instalación de toperoles o franjas, bandas de seguridad en los cruces de las vías, pues para garantizar y mejorar el tema de seguridad vial en el municipio. Desde hace varias semanas se había anunciado que en la obra de la calle Sexta estaba incluido el tema de señalización horizontal y reductores de velocidad, así lo hizo el gobierno local. Igualmente hicimos lo propio en un sector de la urbanización La Esperanza, con el fin también de garantizar seguridad para los peatones, todo esto es marcado dentro de nuestro proyecto de seguridad vial. Los reductores eran requeridos ya que la calle Sexta en particular es muy concurrida tanto por transporte público como por peatones, especialmente los niños y padres de familia pertenecientes a la Institución Educativa General Santander, sede primaria, por lo que se le hace un llamado a la prudencia. Hay un alto flujo de niños y padres de familia en horas de la mañana y al mediodía, el llamado es a todos los conductores de transporte público a que circulen por esta vía cumpliendo con las normas, la velocidad máxima permitida sobre esta vía es 30 kilómetros por hora, obviamente tienen que hacer el par en cada una de las esquinas. El secretario de Infraestructura aprovechó para hablar de la rehabilitación que se le hizo a un tramo de la carrera séptima con recursos del departamento. La avenida principal del municipio es una vía de carácter departamental, hicimos la gestión ante la gobernación y se viene adelantando la rehabilitación del pavimento desde la calle Tercera hacia la parte del barrio La Paz, sobre todo a la vía principal, entonces son inversiones que adelantan con recursos el departamento, la ejecución de la obra, la interventoría, todo está a cargo. El secretario de Infraestructura